¿Qué es el niño de 9 meses segoviano? Nosotros los profesionales taurinos en estas fechas nos llaman para participar en eventos de este tipo, solidarios, normalmente son partidos de fútbol o futbol sala para recaudar fondos para bien, asociaciones de síndrome de Down, de niños discapacitados o cualquier asociación que lo necesite y siempre nos prestamos a ello. Entonces se me ocurrió la posibilidad de organizar en Segovia 1 para un niño de nuestro entorno, uno de los nuestros. Sí, la entrada es un donativo de 3 euros y toda la recaudación va íntegra a Santi para sus cuidados. Entre los profesionales taurinos está confirmado Miguel Avellán, Matador de Toros, Matías Tejela, Luis Miguel Encabo, Sebastián Palomo Danco, Iván García, Víctor Barrio, Javier Herrero. Y nunca olvidar tampoco los profesionales tanto de la gimnástica segoviana como de Caja Segovia que se han ofrecido también desde el primer momento al 100% para colaborar con el evento. Han colaborado el Real Madrid por parte de su máximo representante, Florentino Pérez. Ha donado una camiseta del primer equipo firmada por toda la primera plantilla, unos guantes del portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, también firmados para el evento. Tenemos diversos productos de la tierra donados por gente del sector de la alimentación, como son un jamón de Narciso Postigo, de Copese, hay chorizo de Bernuí, de Mariano Olmos, de Jaime Olmos, vino de Viñedos de Nieva, de Pago de Carraovejas. Un sinfín de cosas para poder sortear en el descanso para que todo aquel que acuda y colabore con la causa se pueda llevar un recuerdo y ojalá tuviéramos una cosita para cada uno porque es de agradecer el interés que ha puesto la sociedad segoviana.